Continuamos en esta primera emisión de Redman Noticias, tema importantísimo. Ahora que estamos hablando tanto de reactivación, del apoyo a los emprendimientos, a las pequeñas y las medianas empresas, y sin duda, la tecnología tiene que ir de la mano. Allí cobra vital importancia todo el servicio de la nube para transacciones, para almacenamiento de información, en fin. Pues hay una buena noticia, porque Claro sigue evolucionando en estas iniciativas, propuestas para los pequeños y los medianos empresarios. Así que sigue evolucionando en una propuesta bien importante, que es el servicio de nube pública Claro Cloud. Queremos saludar a esta hora a José Julián Jiménez, gerente de Soluciones Cloud de Claro Colombia. Lo tenemos acá en nuestro set de Redman Noticias. Doctor Jiménez, gracias por atendernos, bienvenido. Gracias, muy buenos días, Jenny, por tenerme acá. Bueno, expliquémosle de una manera aterrizada. Además, sabemos que nos ven muchos pequeños y medianos empresarios. ¿Qué es esta nube pública? La nube pública es la manera como Claro acerca la tecnología hacia las pymes. Pagar por uso, por la cantidad de tecnología o el consumo mensual que se necesita, saber si algo funcionó, si algo no funcionó, lo puedes apagar y volverlo a reactivar en el momento en que estás vendiendo más. Esa es la flexibilidad que da la nube pública de Claro. ¿Cómo accede un pequeño y mediano empresario a esta opción? Súper sencillo. Claro, cloud.com y ahí empiezas a navegar, te registras, te das de alta como cliente y empiezas a mercar, como dicen algunos de nuestros clientes, los recursos de cómputo que vas a necesitar para correr los servicios de tecnología que usa tu compañía. ¿Pero debo cumplir algún tipo de requisitos en especial? No, nada. Simplemente ser una de nuestras pymes, una de nuestras empresas en Colombia y entrar y empezar a utilizar la tecnología. ¿Y esto cómo se paga? ¿Cómo es la forma de pago? Pagas mensualmente en pesos colombianos, que eso es bien importante, porque la mayoría de nubes públicas en Colombia y en el mundo están basadas en dólar. Entonces aquí hay un componente bien interesante y distinto. Pagas en pesos de manera mensual por la cantidad de cómputo que estás utilizando. Cuando decimos cantidad de cómputo, atercemos un poco eso. ¿Eso es qué? ¿El espacio? Eso es almacenamiento, procesamiento, todo lo que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de una aplicación. Cuando usas una aplicación en tu teléfono celular, esto está conectado con la nube, allá hay el almacenamiento de los datos, está la conectividad. Hay varios componentes que hacen el cómputo un solo conjunto. ¿Esto ya está funcionando? Ya está funcionando. Claro, tiene más de nueve años invirtiendo en nube y acabamos de lanzar una nueva capacidad que acerca esa tecnología que le viene entregando a las grandes empresas, a las pymes. Ahora, el mensaje para el pequeño y el mediano empresario. Algunos que ya tienen algunos años con su empresa, con su emprendimiento. Otros que están comenzando y de pronto dicen ¿por qué yo debo acceder a un servicio como estos? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que tienes la capacidad de empezar inmediatamente. No tienes que esperar a comprar un equipo que llegue al país, implementarlo, darle espacio, energía, sino simplemente entras y lo comienzas a utilizar. Y además lo utilizas en la medida en que tu negocio se mueve durante el año. La que llamamos estacionalidad de ventas. No es lo mismo vender en enero que vender en diciembre o como por ejemplo hoy, un día sin IVA, en donde todas las transacciones en internet se aceleran bastante. Es decir, entre más lo utilice, pues pago más y si no lo utilizo, pues pago menos. No es un cargo fijo. Exactamente, no es un cargo fijo. Ahora, también hay mucha inquietud alrededor de estos emprendedores, pequeños y medianos empresarios, en cuanto a la seguridad. ¿Qué garantía le damos en la seguridad de su información? Claro, tiene una experiencia enorme en servicios en la nube con la seguridad que da la más alta tecnología. Hoy en día, muchos de los bancos del país tienen sus datos en nuestros data centers de Triara y en Medellín también. Entonces, esa es la garantía que hoy en día le podemos dar. Que tanto la grande empresa ha confiado en nosotros, así mismo la PYME puede dar ese gran salto hacia la nube con la seguridad en la red, seguridad en los datos que lo podemos ofrecer. Pues ahí está. Hoy todo se guarda ahí, en la nube. Y esta es una buena, importantísima iniciativa de Claro, Claro Cloud. Así que usted, pequeño y mediano empresario, simplemente tienen que ingresar a... ClaroCloud.com ClaroCloud.com y acceder a este importante servicio. Despedimos así a José Julián Jiménez, gerente de Soluciones Cloud de Claro Colombia. Siempre bienvenido aquí a nuestro set de Redman Noticias. Muchas gracias, Jenner. Y aquí estaré para darles más buenas noticias.